¿Necesitas ayuda? Aviso a mis padres para que vengan. No, estoy bien. Oye, andas raro. Tienes que ir al hospital, ¿vale? Esto no es por la caída. Tengo una cosa. Se llama parálisis cerebral. ¿Eso qué es? Es una discapacidad fruto de haber sufrido daños en el cerebro antes, durante o poco después de nacer. Y se manifiesta de forma exterior con falta de coordinación muscular.